y bien amigos aquí estamos en otro vídeo de su canal el salvador en el campo quería hacer un pequeño ejercicio con ustedes y ayúdenme por favor se los suplico saben que uno de los mayores problemas que tenemos es que generalmente hacemos vídeos y no ponemos los precios y nos reclaman mucho que como vamos a saber que el presupuesto que tenemos que hacer bueno mira generalmente se hace por motivos de seguridad que no decimos los precios pero nos piden en algunos comentarios que digamos un aproximado que les parece si hacemos el siguiente ejercicio ustedes como público qué precio cuánto ofrecerían voy a hacer la de cristian cuánto ofrecerían por estos dos animales que vamos a mostrar por ejemplo este blanquito 6 17 sobre el 9 cuánto ofrecería tengan en cuenta que de raza pura y que generalmente lo que se vende es la genética pero cuánto ofrecerían ustedes cuando dicen bueno a mí me parece esta cantidad esto sería lo razonable cuánto dicen ustedes como como especie de subasta cuánto dan por eso entonces podemos ir pensando en ello anímense digan ahí en los comentarios por favor vamos a interactuar en eso o si ustedes saben que cuánto es el precio que se maneja aquí está este otro por ejemplo ustedes díganlo también así pues vamos a enriquecernos y vamos a ir ahí con cristian ver cómo le hacemos para en futuros vídeos irle dando por lo menos unos aproximados pero ayúdanos con eso en los comentarios por favor apreciaremos mucho eso lo necesitamos necesitamos de ustedes que nos colaboren ahí con esa información que ustedes también a su buen ojo nos vayan diciendo así es que ahí los espero en la caja de comentarios saludos amigos gracias